No, no, no. Hablamos de radicalizar más el movimiento. Eso significa que vamos a incrementar la presión con la toma de la planta de Pemex en Culiacán. Y si eso aún no es suficiente, pues ya veremos a dónde nos vamos, a Mazatlán o a los aeropuertos, porque la verdad la gente ya está desesperada y obviamente los líderes entendemos mucho del sentir de nuestros representados, porque somos exactamente igual que cualquier otro productor. Nosotros estamos aquí como líderes de una manera fortuita. Nosotros no hubiéramos querido llegar a este punto, pero bueno, si la autoridad no nos escucha, pues estamos buscando los medios de que lo haga. Mientras tanto, firme su objetivo sin negociaciones. Lo anunciamos desde que anunciamos esta acción, que vamos a estar aquí de manera permanente, esperando la respuesta. Si el gobierno ahorita nos ha propuesto el próximo lunes, pues hasta el lunes nosotros vamos a estar aquí. Si pedimos esa consideración de la opinión pública que nos entienda. Si nosotros aflojamos y nos vamos a nuestras casas, el problema deja de tener algún resultado positivo para nosotros, alguna solución. En el caso de la industria, las industrias siguen trabajando, sus empresas, ellos están tranquilos. ¿Ahí no va a haber acciones porque ha habido manifestaciones que también hay que bloquear las industrias? Creo que ahí sí nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son los efectos de tipo legal, ¿no? Nosotros aquí hemos hecho esta manifestación aquí exactamente porque tenemos una seguridad de que no hay un efecto donde nosotros violentemos el Estado de Derecho. Está claro que estamos dispuestos a llegar ahí si no hay atención. Falta, se comenta de que si nos dan la entrevista para solucionar este problema, se comenta de que posiblemente ustedes se vayan a esa reunión y que aquí se pare todo mientras ustedes vayan a la reunión. ¿Qué es lo que comentan de eso? Está muy claro, aquí está la opinión de la gente. El movimiento se mantiene hasta que no tengamos un resolutivo formal por escrito donde el gobierno se comprometa a pagar los 7 y 8. Nosotros, quiero decirlo, nosotros no tenemos más que la propuesta de 7 y 8. Las formas como lo puede hacer el gobierno, ese le corresponde al Ejecutivo determinarlo. Nosotros vamos a plantear que necesitamos 7 y 8 y por qué lo necesitamos. Las formas, como lo repito, de cómo se vayan a conseguir, esa es responsabilidad del Ejecutivo. ¿Quiere decir que no están abiertos a recibir una reunión? Definitivamente. No podemos aceptar menos porque solo esas cantidades y esos precios nos dan, que es nuestro objetivo, mantenernos dentro de la actividad de manera activa, ser productivos, tener los suficientes recursos para continuar, pero además asegurar el sustento familiar, que al final de cuentas es lo que nos mueve a todos. El presidente de la República, además del compromiso del precio de los 7 mil pesos que hizo hace mucho tiempo, también hicimos un compromiso, el propio gobernador lo anunció que el presidente había pedido sembrar, producir más maíz, pues el maíz hoy sería la cosecha récord histórico que llegaría a los 6 millones de toneladas. Yo creo que los productores cumplimos a cabalidad ese compromiso y esperamos la reciprocidad del presidente de la República en los precios, en los precios.